Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los cultores y culturas reconocidos de Tesoro Humano Vivo que van a aparecer en los siguientes videos y agradecer a la Universidad de O'Higgins por la colaboración en sacar adelante este valioso material que nos va a ayudar a dar a conocer masivamente, esperemos, el valor de nuestro patrimonio cultural y material, especialmente en la región de O'Higgins, de donde provienen todas estas valiosas tradiciones que vamos a conocer ahora. Hola, soy Arturo Bucero, tengo 28 años. Fui reconocido como Tesoro Humano Vivo en el 2014 como el único constructor de ruedas como movimiento nacional aquí en el pueblo de los Magües. Fui con mi esposa y una nieta, económicamente estoy un poco mal por el problema del virus. No puedo salir a trabajar a ningún lado. Todo por mi obra artesanal de toda mi vida ha de ver este año construyendo ruedas. Saludo a mi comuna, su nueva y polones de los Magües. Soy José Eduardo Huerta y yo María Eugenia Celis. Somos constructores y artesanos de las ruedas de agua nombradas Asudas. Somos del Almagüe, comuna de Quixidegua y llevamos más de 20 años trabajando en nuestro oficio. En el año 2018 fue declarado Tesoro Humano Vivo por seguir la tradición de la construcción de las ruedas de agua, ya que son patrimonio nacional. En estos momentos difíciles que estamos viviendo, nosotros seguimos nuestro taller, seguimos trabajando para mantener la tradición de este hermoso patrimonio. ¡Suscríbete al canal!